Hoy es martes, esto es Documentos TV y soy Pedro Herquicia. La historia de hoy tiene como escenario la prisión más violenta y mítica de Estados Unidos, San Quintín, una de las más emblemáticas del mundo, escenario de novelas y películas. Su leyenda se transforma en realidad en este documental. Durante 30 días un equipo de televisión recibió la autorización de filmar dentro de las instalaciones penitenciarias, detrás de los gruesos muros y de los alambres de espino, donde viven más de 5.000 presos, 600 condenados a muerte. San Quintín, otro mundo tras las rejas, en unos instantes. Es el momento que ocupan anuncios y promociones. Hasta ahora mismo. Como les comentaba en el arranque del programa, la prisión de San Quintín, una de las más emblemáticas del mundo, es el centro de nuestra historia de esta noche en Documentos TV. En este momento, en San Quintín, viven más de 5.000 presos, de los que al menos 600 están condenados a muerte por inyección letal. Construida en 1852, está situada al norte de la ciudad de San Francisco, en un sector de una sólida clase media alta. Algunos de los más exclusivos complejos residenciales de California se encuentran a sólo 16 kilómetros de la prisión. Las medidas de seguridad son tan extremas que no se sirve carne dentro de las instalaciones en forma de filete o chuleta, por si llevará algún hueso que pueda convertirse en arma. Durante el rodaje de este documental se produjeron varios ataques entre miembros de bandas rivales y en un momento determinado saltó lo que se llama la Alarma 3, situación de máximo peligro, con llegada masiva de policías, mientras los reclusos se enzarzaban en peleas con armas punzantes. 42 presos sufrieron lesiones de gravedad, lo que demuestra que a pesar de las medidas de seguridad, los reclusos saben cómo hacerse con armas. En realidad, tanto los presos como los propios carceleros han aprendido a aceptar las peleas y las revueltas como otra realidad más de la vida entre las rejas de San Quintín, la prisión más violenta de Estados Unidos. Durante 30 días, un equipo de grabación tuvo una autorización para filmar detrás de los muros y la alambrada de una de las prisiones con peor fama de los Estados Unidos. Hay más de 5.000 presos en la prisión estatal de San Quintín. De ellos, más de 600 están condenados a muerte por inyección letal. Esta es la historia del funcionamiento interno de una de las prisiones más conocidas del mundo. De los hombres que viven y trabajan detrás de sus muros. Me condenaron por un asesinato en primer grado. Una noche salí en su busca y le pillé. Eso fue todo. No pasó nada más después de eso. Él desapareció y a mí me cogieron. Yo fui quien tomó la última decisión, entré en aquel lugar y le disparé. La responsabilidad fue exclusivamente mía. Son tramas y complots. Esto es lo que hace que este trabajo sea tan interesante. No hay mejor trabajo que este. No soportaría trabajar en una fábrica. No disfrutaría de tantas emociones si trabajara en una fábrica. ¿Te estás duchando? Sí. Sí, eso parece. Oye, tu agua sucia se está filtrando a la galería de abajo. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué? ¿Te parece gracioso? Espero no tener que entrar ahí y meterme entre tus cosas, ¿me entiendes? Lo único que estás haciendo es faltando al respeto a los demás, así que no lo hagas. Durante 30 días, la vida de los presos y de los guardias de seguridad se entremezcla peligrosamente cuando la prisión se enfrenta a uno de los motines más importantes de los últimos 20 años. Pasen 30 días con nosotros. Detrás de los muros. De la prisión más conocida del mundo. San Quintín. La prisión más antigua de California y la más infame de todas. Construida en 1852, la prisión está situada al norte de San Francisco en un sector de una sólida clase media alta. Algunos de los más exclusivos complejos residenciales se encuentran a sólo 16 kilómetros de la prisión. En San Quintín residen muchos delincuentes con antecedentes penales por abusos sexuales y por crímenes atroces cometidos en el estado de California. Notoriamente violenta y en algunas zonas peligrosamente abarrotada de presos, la prisión se ha ganado un sobrenombre significativo. La llaman La Arena. Es aquí donde los criminales más brutales ajustan sus cuentas. John Gladson, funcionario de prisiones, ha sufrido algo de esta violencia en primera persona. En sus 23 años de servicio en San Quintín, Gladson ha recibido patadas, golpes y navajazos. También se ha ganado el respeto de los guardias y de muchos presos. Bueno Sandy, ya sabes que te quiero. Gladson se dispone a hacer la ronda matinal y a revisar la unidad de residencia del ala oeste de la prisión. Los reclusos que van a ingresar acaban de bajar de un autobús procedente de las cárceles de los distintos condados. Para la mayoría, esta no es la primera vez que están en prisión. Ahora ingresan por haber infringido las condiciones de su libertad condicional. Estos tipos acaban de llegar de las cárceles de los condados. La mayoría son delincuentes habituales. En este grupo son muy pocos los que no son reincidentes. Una cosa que me gusta hacer cuando un grupo nuevo llega de otras cárceles es averiguar si hay alguien entre ellos que esté melancólico. No suele ser el caso, nadie demuestra tristeza. Todos están donde quieren estar. Gladson pasa por delante de una zona que hace que uno se dé cuenta de la realidad de la vida en prisión. Los aseos están completamente al aire libre y a la vista de todos. Aquí es donde la seguridad siempre está por encima de la privacidad. Una de las cosas que hace que los presos se den cuenta de la realidad de su situación son los cuartos de baño. Ahí no tienen la menor intimidad. Te sientas y mientras haces tus necesidades todo el mundo te ve. Cualquiera te puede observar, el guardia que está ahí arriba y los reclusos que están en el patio. Señor, eso es algo... No sé cómo lo soportan, la verdad es que no lo sé. Ahí en lo alto hay un nido de palomas, ¿lo ves ahí? Se ve incluso las palomas. En cuanto echas una cagada, ellas te cagan encima. Sí. Eso es lo que se llama una doble cagada, cagada sobre cagada, mierda con mierda. Sí, señor, cagada sobre cagada. En cuanto te sientas y empiezas a echar una cagada, ellas te cagan encima. Ahora vamos a entrar al ala oeste, donde estos tipos van a pasar su primera noche en prisión. Donnie es justamente la persona a la que yo quería ver. El funcionario Donnie Atkins está encargado del centro de recepción. Su labor consiste en encargarse de las necesidades básicas de los reclusos. Vienen directamente de la calle, son personas que precisan ayuda, están físicamente agotados, con un largo recorrido de drogodependencia. Tienen hambre, y nosotros tenemos que reparar ese daño. Nada más llegar aquí, lo primero que nos suelen pedir es que les saquemos las muelas. Muchos son drogodependientes, y se les han estropeado. Para ellos, este sitio es una bendición, es increíble. Es como si esto fuera una puerta de vuelta a la vida. Discúlpame un momento. Al ala oeste, aquí Atkins. Los reclusos que llegan al ala oeste reciben su primera comida aquí, en este comedor. Siempre existe un potencial aumento de peligro a la hora de las comidas. Por ser los pocos momentos del día en que un gran número de presos está fuera de sus celdas simultáneamente. Bueno, esta es la bandeja con el desayuno que se está repartiendo en este momento. Lleva papilla de cereal, dos huevos duros, patatas, dos rebanadas de pan, dos plátanos y leche. Si no fuera por los gestos amenazadores, las comidas suelen transcurrir sin incidentes. Quiero decirles a todos los muchachos que están ahí fuera en la calle, no seáis como yo, no acabéis en prisión como yo. Porque si lo haces, tu vida va a ser como un huevo. Acabará partida en dos. Mientras los reclusos del ala oeste abandonan el comedor y regresan a sus celdas, el potencial de violencia llega a su momento cumbre. Sigue caminando. Este rato es el peor para nosotros. Es cuando parece que toda la galería va a entrar en erupción. Es un momento muy delicado. En momentos como este, tenemos un hombre armado situado ahí arriba, por si ocurre algún incidente. Nuestro objetivo es simplemente hacer que los reclusos vuelvan a sus celdas sin incidentes. Pero es bastante complicado por el hecho de que, a diferencia de otras prisiones más modernas, en San Quintín los guardias son los que tienen que cerrar a mano cada una de las puertas de las más de 400 celdas. Normalmente, a la hora de revisar cada galería, nos quedamos debajo de la marquesina para resguardarnos de los reclusos. Al vernos, intentan echarnos gases o nos tiran objetos. Incluso nos echan agua. Por eso intentamos ser un poco más astutos que ellos y nos resguardamos debajo de la estructura. También existe el problema de los rezagados. Como la mayoría de los reclusos pasan más de 20 horas al día entre rejas, no tienen ninguna prisa en regresar a sus celdas. Muchos se ingenian de alguna manera para tener unos minutos más de libertad. Muchacho, vamos, baja de ahí. No hagas que tengamos que utilizar el cuarto de incomunicados. Vamos. ¿Y tú, para quién estás trabajando? ¿Para quién dices que trabajas? Para nadie, ¿verdad? Pon las manos contra la pared. ¿Cuál es tu celda? La 524. ¿Y qué haces aquí abajo? Solo estoy barriendo. Estás fuera de tu sitio, ¿lo entiendes? Sí, señor. ¿Has dicho la 524? Sí, señor. Marchando ahora mismo. Este es solo un ejemplo de cómo intentan mantenerse fuera de las celdas. Tiran la basura de su celda a galería abajo para que tengamos que poner hombres para limpiarlo. Nos quedamos debajo de la marquesina para protegernos. Al vernos, intentan echarnos gases o nos tiran objetos. Incluso nos echan agua. Mientras que Atkins encierra a cada recluso, toma nota del estado físico de cada uno de ellos y de su número de celda. Ahora procedemos a examinar a los reclusos. Les miramos el cuerpo y la cara por si han estado en alguna pelea. También inspeccionamos el estado de las celdas. El estado de las celdas es un asco. El estado de las celdas es un asco. Tranquilo. Tranquilo, muchacho. Eso no está bien. Ahora me siento mucho más seguro. Entonces debes considerarte un muchacho afortunado. La mayoría de estos presos son como pasajeros habituales. Siempre se van, pero vuelven. Con el paso de los años hemos llegado a conocerlos bien. Sabemos sus nombres, sus números de identificación, quienes son sus familiares y también les repartimos el correo. Muchos no están aquí por ser malas personas, sino por tener malas costumbres. No están aquí por ser antisociales. Al contrario, a veces se pasan desociables, pero a decir verdad, nunca se puede fiar uno de ellos. El ala oeste donde residen los reclusos recién llegados es como la puerta giratoria de San Quintín. Pero el ala norte acoge a los presos condenados a sentencias muy largas, a menudo de por vida. Muchos de estos presos se han adaptado a la vida entre rejas. Otros no. Y hay quienes no dejan de planear su huida definitiva. El funcionario Gladson recuerda un caso de suicidio que tuvo lugar cuando solo era un novato en el ala norte. Es algo que jamás podrá olvidar. Cayó más o menos desde esta altura. Subió por estas barras y se tiró de cabeza directamente al vacío. Chocó contra el cemento. Sí, se le quedó la cabeza hecha papilla. Fue algo muy desagradable. La mayoría de los suicidios que ocurren son por ahorcamiento. Se ahorcan colgándose de las rejas, meten una cuerda por aquí entre estas rejas y se la atan por el cuello. Después se agachan y tiran fuerte. Y si de verdad lo quieren conseguir, lo consiguen. Para algunos reclusos la vida en el ala norte puede llegar a ser ordenada y tranquila. Un mundo muy distinto al caos del ala oeste. Los reclusos del ala norte que mantienen un buen comportamiento y un historial limpio pueden disfrutar de ciertos privilegios. Pueden pasar la mayor parte del día fuera de sus celdas y cada uno puede decorar su celda a su gusto. David Marshall está cumpliendo cadena perpetua por asesinato en primer grado. Nos invita a ver su celda de más o menos un metro y medio por tres metros y medio, la cual comparte con otro recluso, su colega. Esta celda es la número 400 de San Quintín y es donde yo vivo temporalmente, por ahora. Siento que la vista desde aquí no es demasiado buena esta noche. Bueno, este es nuestro maravilloso lavabo donde nos afeitamos o lo que haga falta. Aquí es donde nos lavamos por la mañana. Y este es un pequeño armario que encargamos de hacer. Estoy ahora mismo sentado encima del inodoro. Así que básicamente este rincón es cocina y aseo. Aquí tenemos las especias para la comida porque a mí me gusta cocinar como buen italiano que soy. No queda más remedio que cocinar si se quiere comer. Espero que el porche esté limpio. Hay alguien que se dedica a barrer las galerías. David está cumpliendo su vigésimo tercer año de condena. Nos rememora los eventos que le hicieron llegar a estar entre rejas. Cometí un asesinato. Me metí en el mundo del trepicheo de droga y después empecé a venderla por mi cuenta. Un tipo me robó y quise vengarme. Una noche salí en su busca y le pillé. Él desapareció y a mí me cogieron. Ya sabes, el ladrón consiguió lo que quiso de mí y supongo que yo conseguí mi venganza. Pero con esa venganza solo conseguí que me condenaran a cadena perpetua. David participa activamente en programas de rehabilitación. Tiene la esperanza de que su colaboración cuente a su favor cuando la junta de tratamiento decida sobre su destino a finales de mes. Espero que hayan disfrutado de mi casa, como se dice en español. Quizás algún día decidan volver y la próxima vez... No os he ofrecido nada de beber. ¿No queréis tomar un refresco con un poco de hielo? ¿No tenéis un poco de sed? Muy bien. Entonces allá vamos. Vamos a sacar un poco de hielo. Algunos presos que cumplen condenas muy largas deciden llenar sus pequeñas celdas con todas las comodidades. Pero el recluso Kevin Hagan mantiene su celda lo más sencilla posible, como recuerdo constante de la cruda realidad de su situación. No quiero considerar este sitio como mi hogar porque no lo es. Estoy en tránsito aquí, como yo digo. Es el lugar donde por ahora puedo reflexionar. Intento tenerlo lo más cómodo posible, pero tampoco demasiado, como recuerdo constante de donde estoy. Condenado a cadena perpetua hace más de 20 años que Kevin está en prisión. Nos rememora el momento horrendo que selló su destino. Empecé a quedar con unos tipos. Y un poco de droga aquí, un poco de droga allá. Y al final acabé participando en un atraco. Fui a asaltar a un tipo y... Y salió mal. Ya sabes, aunque digas que no era esa tu intención, cuando se lleva una pistola encima, todo es posible. Dispare. Durante el resto de la vida cargas con el peso de haber matado a un hombre. Y creo que es muy importante no olvidarse de ello. Yo vivo y lucho por vivir acordándome siempre de mis actos, para que jamás vuelva a ser aquella persona que fui. Hay más de 600 hombres en el corredor de la muerte de San Quintín. Todos los presos encarcelados aquí han sido condenados por haber cometido algún crimen atroz. Y aquí es donde pagarán el precio definitivo. El teniente Samuel Robinson está encargado del centro de adaptación. Es aquí donde los nuevos reclusos viven hasta que se adapten a la vida en el corredor de la muerte. Es el sitio más violento de todo San Quintín. Estoy encerrado durante más de ocho horas con algunas de las personas más violentas del mundo. Como yo digo, tengo que estar dispuesto a todo. Es un gran desafío. Nunca sabes con lo que te puedes encontrar. Pero hay que mentalizarse de que te puedes encontrar con lo peor. Ha habido ocasiones en que nos han tirado dardos, hechos por ellos mismos, con grapas obtenidas de los libros. Incluso nos han llegado a echar encima las orinas y las heces. El comportamiento de los presos es tan variado como los crímenes que han cometido. Robinson comparte sus impresiones sobre uno de los presos de perfil alto. Mi encuentro con Scott Peterson, cuando lo vi por primera vez, me recordaba a Wally Cleaver, El niño bueno de la serie de televisión. No daba la impresión de ser un monstruo ni nada parecido. Parecía más bien un tipo honesto, con aspecto noble. Peterson parece llevarse bien con todo el personal de San Quintín, pero la relación que tiene con los demás reclusos es otra historia. Creo que intentaba ser cordial y carismático con muchos de los reclusos presos en San Quintín. Sin embargo, la mayoría de los que se encuentran en este edificio le rehuían. Peterson no entablaba conversación con nadie y eso era debido a que muchos no querían hablar con él. La mayoría de los reclusos mantienen su distancia con Peterson, pero el sargento Freyde está convencido de que a algunos reclusos les gustaría acercarse a él, acercarse lo suficiente para conocer a una de las grandes celebridades de la prisión. ¿Qué harían los reclusos si se encontraran a Peterson en el patio? Pienso que le harían mucho daño, le harían un daño muy grave. Aunque el Departamento de Correccionales de California no permite entrevistar a ninguno de los presos que están en el corredor de la muerte, los reclusos que se encontraban en el patio no dudaron en contestar a nuestras preguntas sobre Scott Peterson. Si le tuviéramos a nuestro alcance, sería un buen trofeo de caza. Vaya trofeo, para lucirlo sobre la repisa. ¿Y qué le haríamos? Nada bonito, desde luego. Le metería algo justo donde le cupiera. Después lo rompería en dos dejando una parte dentro. Un lápiz, por ejemplo. Preferiblemente del número dos. La brutalidad es algo que forma parte del territorio de San Quintín. Las bandas son las que provocan la mayoría de los actos de violencia que ocurren aquí. Existen dos bandas latinas organizadas que intentan ejercer su poder en este lugar. Los sureños, procedentes del sur de California, y los norteños del norte de California. Los norteños forman la banda más grande y la más organizada de San Quintín. Cuando está involucrada en algún acto de violencia, se entera toda la prisión. En el ala oeste, el funcionario Atkins se entera de que dos norteños están peleándose a puñetazos. El personal de prisión sabe que lo que puede parecer una simple reyerta puede acabar en complicaciones más graves. Hubo una pelea en una celda entre dos norteños. Supongo que salieron a la galería. El sargento tuvo que sacar la porra contra los que estaban peleando. Los norteños estaban haciendo limpieza general, según dicen ellos. Y eso es lo que pasa. Cuando se enteran de que el crimen cometido por uno de sus miembros es impropio de la banda o que se ha chivado de algo, deciden tomar cartas en el asunto. Cuando hacen limpieza general, los norteños, al igual que otras bandas de prisión, echan al indeseable de la organización. También se disponen a ejecutar a los autores de crímenes considerados tabú, como los de abusos sexuales a menores. La pelea más reciente quizás haya sido por limpieza general o como señal de advertencia para los otros miembros de la banda. El funcionario Gladson se dispone a vigilar el patio inferior. Bueno, para llegar directamente a la cuestión. Si miras en esa dirección, puedes ver a los soldaditos. ¿Allí los ves? Con guardianes en cada esquina. Están para asegurarse de que a nadie se le ocurra acercarse a los miembros de la banda. Incluso en el centro de recepción, las bandas quieren tomar el mando. Eso mismo ocurre en este momento en aquella esquina. Ahora si nos acercamos, seguro que tanto los blancos como los negros están haciendo lo mismo. Todos tienen a sus pequeños soldaditos en guardia. Nadie más que los latinos norteños lo hace con tanto descaro. La vida penitenciaria es un mundo complejo en sí mismo, un mundo regido por las bandas. Nada más llegar a prisión, los presos se separan formando varias bandas. Y las bandas son las que determinan el estatus de cada miembro dentro de la organización. A la cabeza de la jerarquía están los jefes de la banda, llamados mandones. Básicamente la manera de funcionar de este sistema es, las personas entran agrupadas según el condado de donde provienen. Cada grupo es de un condado diferente. Hay solo un mandón por cada condado. Y él es quien tiene la última palabra. Básicamente si hay algún suceso, todos los jefes se reúnen para determinar lo que se va a hacer. Si peleamos o hacemos otra cosa, lo que sea. Como este es un lugar bastante peligroso, es muy importante el modo en que te mueves. Ya me entiendes, ¿no? Aquí pasa mucha mierda. Hay tipos que nada más llegar, no hacen más que hablar y hablar. Se lo monta, ya sabes lo que ocurre. ¿Y qué hacen? De eso se encarga la jerarquía, los mandones. Ellos son los que imponen la ley. Cuando los llamados mandones imponen la violencia, los miembros de la banda fabrican armas con cualquier material que encuentran a mano. Los instrumentos punzantes, como navajas, vienen en todos los tamaños y formas. Ante la necesidad que les prima y el tiempo que poseen para ingeniar sus creaciones, los presos se convierten en expertos creadores de armas. Este está hecho de periódico enrollado y convertido en una especie de lanza. Tiene un mástil muy largo. Y para la punta parece haber derretido un trozo de plástico, hasta conseguir la forma. Y después lo han afilado. Una de las razones por la que ya no se sirve carne en forma de chuleta dentro de esta institución es por si llevara algún hueso que puedan convertir en arma. Esto de aquí es un ejemplo de ello. Lo han afilado hasta conseguir que tenga una punta muy afilada. Lo utilizan como arma punzante. El personal de San Quintín confisca cientos de navajas cada año. Muchas de las peleas nunca llegan a oídos de los guardias, pero no es inusual encontrar a reclusos con heridas por arma punzante. Algunos las llevan como distintivos de honor. Aquí tengo una. ¿Y vosotros también tenéis alguna cicatriz? Sí, aquí están. Sí, tengo una aquí. Estas son las mías. ¿Con qué fueron hechas? Rompiendo lápices. No, fue con una navaja. ¿Y fue aquí en prisión? En prisión, sí, en prisión. ¿Y cuál fue la causa? Querían matarme. Querrían matar a todos los blancos. ¿Quién lo hizo? No te lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿No nos puedes decir quién lo hizo? No, no es posible. No lo puedo decir. Porque podrían enterarse. No han podido conmigo. Yo mismo me cosí la herida. No todos ingresan en prisión con la intención de cometer actos de violencia, pero para algunos presos es la única manera que tienen de protegerse de los mandones. Muchas veces quien apuñala no lo hace queriendo, se le obliga a actuar de esa manera. La propia banda se lo impone. Le dicen, ¿sabes qué? Como eres tan buen amigo de Joey, queremos que le apuñales. Y si no lo haces, nosotros te apuñalaremos a ti. Así que, ¿sabes qué? Al final es Joey quien acaba recibiendo la apuñalada. Los guardias inspeccionan a los sospechosos para ver si tienen alguna herida en el cuerpo. Detrás de la cámara, un guardia habla con la víctima con el fin de sacarle información sobre quién ha sido el agresor. Tú no tienes culpa de nada. Eres una víctima y nada más. Así que no te vamos a hacer nada, ¿de acuerdo? Solo queremos coger a los tipos que lo han hecho. No queremos que nadie más salga malherido. Ahora, si no quieres colaborar con nosotros, no hay nada más que hablar. Se acabó. La víctima no está dispuesta a delatar al agresor. Gladson teme lo peor. Las bandas se han dispuesto a ajustar cuentas. Los mandones han dado la última palabra. Es cuestión de tiempo que el caos se apodere de la prisión. ¡Gracias! Puedo ayudarte a conseguir que tengas unos abdominales tan duros como una piedra en menos de cuatro meses. Lo único que tienes que hacer es probar mi tabla de ejercicio. Pero... Preséntate como es debido. Pero hay que tener algo muy en cuenta. Manos abajo, por favor. Hay que ser constante y tener dedicación. El patio de San Quintín es donde los reclusos se ponen en forma. También es donde esconden las armas. El funcionario Gladson se dispone a revisar la zona después de una pelea reciente en el ala oeste. Una batalla entre dos miembros de la banda Los Norteños. Ahora rumores de algunos reclusos mezclándose con bandas rivales. Hace que se levante la bandera roja. Se lleva a cabo un rastreo íntegro del patio. Esta es la manera de encontrar lo que buscamos. No reviso el patio entero, solo ciertas zonas. Busco lo que resalta a la vista. Puede ser cualquier punto de referencia. Y a partir de ahí se hace lo que se puede. También es necesario tener en cuenta a quién pertenece esa zona del patio. Sé que esa zona de arriba y el banco aquel es de los latinos. Ellos son una de las bandas involucradas en la pelea. Los samoanos han tomado posesión de esta zona de aquí, del patio. Y aquella zona es de los chinos. Los blancos se quedan por ahí. También tenemos que rastrear esa zona minuciosamente. Quisiera echar un vistazo a aquella alambrada de ahí. Delante de aquel edificio de reciente construcción. Sería muy conveniente buscar ahí. Lo que ocurre es que de noche los muchachos se ponen a ver un partido de béisbol o algo parecido. Y se sientan contra la alambrada utilizándola como respaldo. Mientras están sentados y sin que nadie se dé cuenta, se dedican a cavar un hoyo por detrás y esconden el arma en él. Parecen estar sencillamente sentados, apoyados contra la alambrada. A las bandas no les interesa esconder las piezas demasiado lejos. Prefieren tenerlas más cerca. A veces hay hasta 10 o 15 piezas escondidas en la zona inferior del patio. Nosotros las encontramos y ellos también las encuentran cada semana. Y de lo que se preocupan es de buscar un nuevo sitio donde esconderlas para la próxima vez. Así que esto es como un juego y nosotros somos sus contrincantes. Ellos hacen lo que pueden y nosotros hacemos lo que debemos. El funcionario de prisiones, Eric Davies, encuentra dos objetos que levantan cierta preocupación. Una navaja y algo que los reclusos llaman cometa. Unas pequeñas notas utilizadas por los reclusos para comunicarse entre sí. Fíjate qué letra tan pequeña han utilizado. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es llevarlas al escuadrón para que las estudien. A ver si es algo significativo. No son más que palabras en clave, pero me llaman mucho la atención. Aquí en este papelito está escrita la palabra patio. Y en este otro la palabra respeto. Y en otro papelito está escrita la palabra cuidado. Este trozo de metal también lo encontré colgado de la alambrada. Alguien lo ha estado manipulando. No sé si habrán querido convertirlo en arma. Seguramente que así ha sido. Mira qué fácil sería convertirlo en una buena pieza. Con la punta redondeada no tienen que preocuparse de que se les quede clavado en la muñeca. Los investigadores examinarán la navaja y la cometa para ver si hay alguna pista sobre cuáles son las bandas involucradas en la pelea. Con este nuevo asunto los guardias tienen que estar en alerta máxima. Al haber encontrado esa pieza, ese trozo de metal, Davis ha evitado que alguien lo pase francamente mal, ¿me entiendes? Porque ese objeto hubiese acabado clavado dentro del cuerpo de alguien. Sí, sin duda hubiesen clavado ese trozo de metal en el cuerpo de alguien. A decir verdad, en este momento creo que Davis no se da cuenta. No se da cuenta del sufrimiento que le acaba de evitar a una persona. Quizás incluso a dos personas. No debe ser nada agradable acabar con un trozo de metal clavado en el cuerpo. La violencia potencial queda reprimida por el momento. Pero a Gladstone aún le preocupan las palabras amenazadoras escritas en la cometa. Así que se dirige hacia la cantina de la prisión para vigilar la venta de comida. Eso le puede proporcionar bastante información sobre la situación actual en que se encuentra la prisión. En San Quintín las acciones hablan por sí mismas. Si en efecto los presos están almacenando alimentos en secreto, los guardias deben prever cualquier tipo de incidente grave. Los reclusos se abastecen de alimentos para asegurarse de que si hay una contingencia tendrán provisiones en sus celdas. La cantina es como una tienda de barrio y nadie la suele atracar. En ella se puede comprar provisiones de primera necesidad, como artículos de higiene personal, comida, cosas así. Es un sitio que siempre vigilamos muy de cerca, nos da muchas pistas, es un buen indicador. Si vemos que los hombres están abasteciéndose de alimentos y nada más que de alimentos, entonces nos indica que debemos prever cualquier incidente. Mientras que los reclusos se abastecen de provisiones, los guardias se dan cuenta de que un estallido de violencia puede estar en camino. Pero cómo y cuándo, no se sabe. Algunos de los presos de San Quintín ganan un sueldo trabajando en las fábricas y en las tiendas de las industrias de la prisión. Son puestos de trabajo muy duros y exigentes. Los hombres reciben un salario de 20 céntimos de euro la hora por su trabajo. Pero para Kevin su trabajo en la fábrica de muebles le significa mucho más que eso. Aquí nos dedicamos a hacer un poco de todo. ¿Quieres estar ocupado? Pues aquí puedes estarlo. Este sitio hace que te sientas útil. Por lo menos el trabajo que hacemos aquí sirve de algo y encima ganamos pasta. Algunos ni siquiera habían trabajado cuando estaban en la calle, pero llegan aquí, deciden que quieren hacer algo y se ponen a currar. Uno tiene muchas opciones cuando entras en prisión, al igual que las tenías cuando cometiste el crimen, sea cual sea el que hayas ido. Aquí puedes convertirte en mejor persona o puedes quedarte en el mismo hoyo en el que estabas cuando llegaste y seguir haciendo las mismas estupideces que hacías. Además de trabajar, los reclusos del Ala Norte, como Kevin, pueden decidir tomar parte en programas de rehabilitación o sucumbir a las bandas de la prisión y a una vida de violencia. Kevin ha elegido la rehabilitación. La Junta de Tratamiento ya le ha denegado a Kevin su libertad en cuatro ocasiones. Pero con la posibilidad de ganar la libertad condicional en el próximo año, Kevin espera convertirse en un hombre libre. Hoy, Kevin va a hablar ante un grupo del programa Jóvenes Visitantes en Riesgo para disuadirles de caer bajo la influencia de las bandas callejeras, las drogas y el crimen. Son las nueve y los jóvenes llegan y pasan al recinto de esta prisión tan peligrosa. Estáis todos haciendo el tonto. Como si esto se tratara de una broma. Pero yo os advierto, esto no es ninguna broma. Aquí hay de todo, hay mucho maricón y están deseando llamar vuestra atención. Estos tipos son los mismos payasos que han intentado meteros crack cuando salís a la calle. Cuando ellos salgan de la chabola, volverán a intentarlo. Esos tíos solo pretenden meteros en líos y hacer que os metan en la cárcel. Y eso va tan bien para ti, hombrecito. Con 14 años ya te pueden meter en la cárcel. Quiero que lo entiendas bien. Como un adulto, iréis a una prisión estatal. Y eso lo debéis tener muy claro. Así que si andáis con hermanos que os quieren meter en líos, debéis ser más listos que ellos. Él es tu hermano. Y debéis apreciar eso. ¿Queréis que le metan en la cárcel? ¿Queréis que le asesinen en medio de la calle? ¿Eso queréis? ¿Qué pensáis hacer para evitarlo? Es algo que me saca de quicio. Hablamos de vuestro hermano, de vuestra familia. De vuestra propia sangre. ¿Cómo os atrevéis a hacerle eso? ¡Despertad! Es un programa que beneficia a los muchachos y también es una buena terapia para los que participan en él. Muchos de los que estamos en el programa hablamos por experiencia. Kevin comparte los errores que ha cometido en su vida con los muchachos para que ellos puedan aprender y así evitar tener un destino semejante al suyo. Aunque esos chicos tropiecen y se equivoquen y acaben aquí entre rejas, siempre estaremos dispuestos a ayudarles. Nunca les daremos la espalda. Para mí esto es un compromiso de por vida. David también participa en un programa de rehabilitación y su historial limpio hace que sea un buen candidato a jugar en el equipo de béisbol de la prisión. Solo los reclusos que han mantenido un historial de buen comportamiento pueden salir al exterior y competir sobre el campo de juego. A lo largo de la temporada, que dura cinco meses, los Giants de San Quintín juegan 35 partidos. Compiten en el mundo real contra 12 equipos distintos. Vamos chicos, a jugar, a ver cómo cumplís. Este mes firmo autógrafos por el precio de 100 dólares cada uno. He venido a ver el partido de béisbol. Estar tanto tiempo en la celda es muy aburrido. Jugar al béisbol les anima mucho. Para ellos es como una terapia. Les aleja de la violencia y del aburrimiento, ya me entiendes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ella! ¡Sí señor, así se hace! Ahora mismo está David Marshall dentro del campo. Tiene 51 años. Observa cómo juegan estos hombres. En una época jugaban mejor que cualquier jugador medio. Ahora no son más que unos mediocres. Menos mal que la alambrada es de púa, si no habría ido a por ella. ¡Ahí! Así se hace. ¡Qué bien! ¡Qué buena jugada! ¡Qué bien! Vamos a ver ya en sala de tres y bien alto. ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a ver el próximo año! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer un trabajo! Mientras que Kevin, David y los demás reclusos siguen ocupados con los programas de rehabilitación, los miembros de las bandas se ocupan de otra manera. De vuelta en el ala oeste, las bandas planean sus asaltos comunicándose entre ellos con la ayuda de hilos de pescar fabricados con sábanas que han roto para poder lanzar mensajes entre ellos. Eso es un hilo de pescar, algo totalmente prohibido. Tendré que subir y cobrarles dos dólares con 71 centavos por haber destrozado a una propiedad del estado. Es una manera que tienen de comunicarse con amigos que están en otra galería. Lo que hacen es atar un mensaje al hilo de pescar. Después lo lanzan al mandón y el mandón toma nota de lo que dice el mensaje. En un libro apunta toda la información sobre quién sale de prisión y quién entra en prisión. Y de alguna manera, como arte de magia, esa información sale a la calle. ¿Qué tal, caballeros? ¿Alguien tiene un hilo de pescar por aquí? Os he hecho una pregunta. A ver, vuestros carnets. ¿Tenéis un hilo de pescar? Sí, señor. Entrégamelo. A ver, tu carné. Y el tuyo. Pescar va contra las normas. Voy a poneros una multa que os puede parecer algo insignificante, pero por vuestra culpa hay hombres que se tienen que ir a dormir sin sábana. Os dedicáis a destrozarlas, habéis incumplido las normas. Este hilo de pescar, que puede parecer algo insignificante, podía haber sido utilizado para pasar una navaja o algo parecido. Podían haber pasado incluso droga con ello. La nota que lanzaron podía haber sido un comunicado de que alguien va a caer. Esto es lo que tenemos que evitar. Es algo a lo que tenemos que estar atentos. Desde el altercado entre los dos miembros de la banda, los norteños no han parado de provocar actos ilegales. Para prevenir lo que temen va a acabar en un estallido de violencia, la Unidad de Servicios de Investigación de San Quintín, la ISU, ha sido reclamada para llegar al fondo de todo esto. La ISU está compuesta por expertos muy cualificados en crímenes de prisión. Se disponen a inspeccionar la celda de David Marshall después de que un informador confidencial notificase que David y su compañero de celda están supuestamente vendiendo mercancía desde su celda. Si en verdad son culpables, David podría perder toda oportunidad de poder salir alguna vez de prisión. Parece que me han registrado la casa y no han encontrado nada. Yo no tomo drogas, pero me han revuelto todo. He puesto las cosas en orden. Ahora piden que me he en un frasco para darles una muestra de orina. Será algo relacionado con mi compañero de celda. No lo sé. No tengo la más remota idea. Estoy bastante disgustado, pero ya se me pasará. El compañero de David, Bruce Cooper, es miembro de Los Ángeles del Infierno. David cree que esa puede ser la razón por la que el escuadrón ha registrado su celda. A primera hora de la mañana siguiente, los guardias se disponen a registrar cada celda del ala sur. El objetivo, encontrar armas, cualquier pieza que pudiera valer como instrumento de batalla entre bandas rivales. Con el fin de disuadir cualquier estallido de violencia, los guardias retiran todo menos lo más esencial de las celdas, desde las tabletas de jabón que sobran, a cualquier material pornográfico. No ayuda mucho en cuanto a disipar el nerviosismo que se está extendiendo por toda la prisión. Los chicos odian esta situación. Les estamos retirando todo. Es una de las razones por la que lo hacemos. Como no les gusta que lo hagamos, a ver si así reflexionan un poco antes de ponerse a hacer tonterías y seguir adelante con sus planes. Esto es un periódico. ¿Qué te parece? Y eso que no es más que un simple periódico. Y lo han enrollado de tal manera que podría ser verlas de porra. Antes miré aquí arriba y solo había una Biblia sobre la cama. Ahora hay dos. ¿Por qué será? Hay algunos que ni siquiera tienen una, así que... Este recluso me hace sospechar. ¿Por qué querría tener dos Biblias? ¿Será que se ha vuelto más devoto desde que está en prisión? Por toda la prisión, los ánimos se encienden y la tensión aumenta. Creo que tenemos un problema. Creo que algo se está cociendo. No sé en qué turno va a suceder. Lo más probable es que sea de noche, en la tercera ronda, cuando hay un guardia por cada diez presos. Varian White da voz a la frustración de los reclusos. He oído que alguien se ha tirado desde la galería. Y tengo entendido que en cosa de un mes, el último mes, ha habido tres o cuatro suicidios. A ellos lo único que les preocupa es saber que lo vas a hacer o que vayas a matar a otro. Los guardias trabajan sin descanso, intentando encontrar armas antes de que alguien sufra daños. La ISU da en el blanco cuando descubre un objeto sospechoso debajo del lavabo de un cuarto de baño. Parece que hay algo. ¿Hay algo ahí, George? Espera, parece haber algo más. Creo que son dos piezas. Parece un arma. El escuadrón encuentra un cepillo de dientes y un clavo que un recluso ha convertido en arma punzante. Buen trabajo. Mejor que se haya encontrado debajo de una pila y no clavado en el cuerpo de alguien. Mientras tanto, en el ala sur, un preso ha rajado la cara de otro compañero con una navaja. Esta vez los guardias llegan demasiado tarde. Los guardias inspeccionan a los sospechosos para ver si tienen alguna herida en el cuerpo. Detrás de la cámara, un guardia habla con la víctima con el fin de sacarle información sobre quién ha sido el agresor. Tú no tienes culpa de nada. Eres una víctima y nada más. Así que no te vamos a hacer nada, ¿de acuerdo? Solo queremos coger a los tipos que lo han hecho. No queremos que nadie más salga malherido. Ahora, si no quieres colaborar con nosotros, no hay nada más que hablar. Se acabó. La víctima no está dispuesta a delatar al agresor. Gladson teme lo peor. Las bandas se han dispuesto a ajustar cuentas. Los mandones han dado la última palabra. Es cuestión de tiempo que el caos se apodere de la prisión. Durante la tercera ronda de esa noche, los temores de Gladson se hacen realidad. Un grupo de reclusos latinos ataca y golpea severamente a un recluso blanco en el ala norte. Son aproximadamente las nueve y diez de la mañana y la prisión está en pleno conflicto. Anoche, a última hora, un recluso con graves golpes en cara y cabeza fue encontrado en el ala norte. No se sabe si las lesiones fueron producidas por un arma, pero suponemos que sí. Para causarle las heridas de la cara, utilizaron algún tipo de arma sin filo, como un candado o algún otro objeto pesado dentro de un calcetín. Si no, le han debido dar patadas estando ya en el suelo. Hacia las diez y media de la mañana, los investigadores ya sabrán más detalles. Una vez conseguido que los detalles salieran a la luz, Gladson recibe la última versión sobre el incidente de la noche anterior. Se han encontrado varias armas. Lo de anoche se trataba de un asunto de racismo. Supongo que lo que pasó fue que los latinos se abalanzaron sobre un recluso blanco y ahora, esta mañana, los blancos han tomado represalias contra algunos de los latinos. La noticia de la pelea ha llegado a oídos de todos los guardias y los presos. De repente salta una alarma Código 3 alertando a que todos los guardias acudan a escena. Este tipo de alarma solo suena cuando un incidente es muy grave. La policía responde rápidamente a la llamada. Mientras tanto, los reclusos se pelean entre sí con armas punzantes y con los puños. La prisión queda en pleno conflicto interno y Gladson informa al equipo de grabación que la prisión ya no es un sitio seguro. Hay que salir de aquí enseguida. Es un Código 3 y hay que dejar de grabar porque ya no os puedo garantizar ninguna seguridad. Así que lo mejor sería marcharse de aquí. Gladson obliga al equipo de grabación a evacuar el recinto. Por razones de seguridad, no podrán volver hasta pasados unos días. John, ¿piensas volver? Sí, en cuanto acabe toda la revuelta. Ciertas zonas de la prisión de San Quintín se encuentran en restricción después de que haya estallado una revuelta importante con al menos 70 presos involucrados. Todo parece haber sido motivado por un asunto de racismo. Tras 20 días de grabación, los disturbios más importantes desde 1982 estallan en la prisión. Es un asunto de racismo entre latinos y blancos. 42 presos acabaron con lesiones graves. A los cuatro días de haber acabado la revuelta vuelven a permitir la entrada al equipo de grabación. Son aproximadamente las 11 de la mañana y hace apenas unos días hubo una revuelta muy grave aquí, en la unidad H de la prisión. Aquí es donde residen los presos de nivel 2. Supuestamente no debían ser tan agresivos, pero al final han resultado ser extremadamente violentos. Se sabe que cuando todos los reclusos volvieron al dormitorio y ya estaban acostados, cogieron a un tipo y le rajaron. Empezaron aquí, debajo de esta oreja, y siguieron por la línea de la mandíbula. Supongo que lo que realmente pretendían era cortarle el cuello, pero la víctima habrá agachado la cabeza y no lo han podido lograr, así que se detuvieron cuando llegaron a este punto. También había otro recluso en el mismo dormitorio, a quien le golpearon en la cabeza con un objeto romo, justo en esta zona. Le dejó el cráneo seriamente dañado. Saben muy bien lo que hacen, dejaron abierta el agua de las duchas, dejan el agua corriendo para que después de nuestra intervención con el spray de pimienta puedan saltar la barrera y meterse directamente en las duchas. Así se pueden quitar la pimienta del cuerpo cuanto antes. La mayoría de los reclusos no quieren hablar de la revuelta. Sin embargo, un recluso latino nos pide ser entrevistado. Pero justo antes del momento de entrevistarle, es reclamado por el jefe de la banda. No hay entrevista, ¿vale? De acuerdo, lo lamento. Gracias. Bueno, lo que está ocurriendo ahora es que el colega está recibiendo reprimendas por haberse acercado a vosotros sin permiso. El muchacho pertenece a una banda y ahora le están echando la bronca. Lo más probable es que, como castigo, le obligan a permanecer en esa zona durante todo el día y vigilar que nadie se acerque a ellos. No es más que un chaval, como un niño pequeño. Es parecido a lo que hace una madre cuando un niño se porta mal. Te obliga a quedarte en una esquina de la habitación. Eso es lo que justamente le obligarán a hacer, quedarse en la esquina. ¡Qué ridículo! Para varios de los reclusos blancos, la reacción es algo más hostil. ¿Por qué le ha agredido el mexicano al blanco? ¿Qué razones hay para que ocurran estos enfrentamientos? Existen mil razones. Te estás metiendo en un terreno que no te concierne. Eso es todo lo que te voy a decir. ¿Vale? Es un asunto del día a día. Te metes en terreno peligroso. No me preguntes más. ¿Por qué? Es un tema que no te concierne. ¿Por qué? Sigues insistiendo. No lo hagas. Ya te lo he dicho. No te pienso contestar y no haces más que preguntarme lo mismo una y otra vez. Vamos a ver. Si tú fueras un recluso, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo sería una falta de respeto. ¿Me entiendes? ¿Y eso podría ser? Como sé que no eres consciente del terreno en que te estás metiendo, te lo voy a explicar de nuevo. Parte de la mierda que ocurre en este sitio tiene que ver con la política del día a día. Un recluso negro nos explica por qué la lealtad juega un papel tan importante en la política carcelaria. Todos tenemos amistades de otras razas, pero nunca nos olvidamos de dónde queda nuestra lealtad. Me explico. Quizás estés metido en una revuelta con alguien con el que en la calle has compartido el pan. A veces ocurre que tienes que derrotar a alguien con el que en la calle, ya sabes, has llegado a compartir droga o cualquier otra cosa. David Marshall ha aprendido a aceptar las peleas y las revueltas como otra realidad más de la vida entre rejas. Así es la cárcel. Así es. Aquí hay mucha mierda. Después de que los guardias acaban el registro de la celda y verifican que el resultado de las muestras de orina está limpio, David y su compañero de celda quedan libres de cualquier cargo. Sí, alguien se ha llevado. Con una cometa, como decimos aquí. Alguien dijo que teníamos tabaco y joyas. Aquí ya no se puede tener tabaco, desde el primero de julio. Dijeron que vendíamos tabaco y que comprábamos joyas. Pero todo resultó ser una gran farsa. De nuevo, con un historial limpio, solo quedan dos días para que David se presente ante la junta de tratamiento. Kevin debe esperar varios meses hasta que el Estado decida sobre su futuro. Mi manera de entender la vida en prisión es la siguiente. Pueden encerrar mi cuerpo, pero no pueden encerrar mi mente ni mi corazón, ni tampoco mi espíritu. Eso jamás lo conseguirán. Me niego a entregar eso. Voy a guardar estas buenas cualidades. Mi cualidad sentimental para poder ayudar a otros que se encuentran en mi misma situación. A pesar de los peligros y la monotonía de estar cumpliendo una condena de cadena perpetua, Kevin sigue manteniendo una actitud positiva. En general, tengo ilusión de ver el día a día. Sé que esto es la cárcel, pero también es un día más de estar en el mundo. Estoy vivo y tengo una sonrisa en los labios. No estoy triste, ¿sabes? Es fácil caer en la melancolía, pero yo no dejo que la situación se apodere de mi carácter o de cómo pienso y trato a las demás personas. Sé que llegar a mi momento es cuestión de tiempo y nada más. David Marshall está nervioso por su vista ante la Junta de Tratamiento. Solo en esta semana han denegado la condicional a tres chicos. Dos están aquí desde hace 23 años, otro desde hace 17. Hay unos cuantos más a punto de cumplir 20 años y también se presentan ante la Junta. Esa es la parte más difícil de entender. La Junta le ha denegado a David la condicional en el pasado. La razón, el crimen que ha cometido. El haber apuñalado a un hombre hasta causarle la muerte es un acto atroz. ¿Consideras el crimen que has cometido demasiado atroz? Bueno, he matado a un ser humano. Eso es en sí un acto inmoral. Así que... Le apuñalé. Le maté. Yo diría que probablemente el mero hecho de haberle matado es algo bastante atroz. David Marshall solicitó y se le concedió el aplazamiento de la vista para su libertad condicional. Durante los días posteriores a la revuelta, la calma parece haberse asentado sobre San Quintín. El patio parece estar en cáncer. Se respira bastante tranquilidad. Ahí vemos a uno intentando coger un pajarito al vuelo. Lo que a mí me apetece hacer cuando camino por el patio es mirar si todos están en el sitio que les corresponde. Sé muy bien dónde suele ubicarse cada uno en el patio. Si no están donde se supone que deben estar y están junto a otros reclusos en otro sitio, puede ser que haya algún problema o algo así. Pero por ahora todo va bien. Todos están donde deben estar. Las rutinas continúan como de costumbre. La normalidad de siempre vuelve a la prisión. A pesar de la relación tensa que hay entre guardias y presos, existe un fuerte vínculo entre ellos. ¿Vamos a poder salir al patio? No, Gene, sabes que no. ¿Por qué no? Porque no. Bienvenidos de nuevo al ala oeste. Este es un mundo que muchos no llegan a comprender. Y la manera en que tratamos a los presos es diferente a la manera de tratar a las personas de la calle. Esta es una población entera de individuos que por alguna razón no han hecho caso de lo que sus padres les habían enseñado que debían hacer. O lo que el colegio les ha enseñado que no debieran hacer. Se han equivocado. Y tú, ¿a qué esperas? Estoy esperando a mis colegas. Sigue caminando ahora mismo. Yo no me enfado. Ya está bien, muchachos. Ya vale. Búscate un peine y peínate, ¿vale? Me pagan mucho dinero para soportar mucha mierda. En el último día de nuestra visita, el funcionario Gladson nos explica lo que San Quintín significa para él en su vida. No son más que tramas y complots. Eso es lo que hace que el trabajo de prisión sea tan interesante. Ya le digo, no hay mejor trabajo que este. Esa llamada suena todos los días a las cuatro de la tarde para el recuento. No falla. Jamás ha dejado de sonar a su hora. Ya es tradición. Eso es lo que diferencia a San Quintín de otras prisiones. Este lugar guarda tradiciones. Y no pienso dejarla nunca. En nuestra próxima cita, un apasionante y controvertido asunto. El tráfico de armas. ¿Cuántas armas se guardan en estos almacenes? En estos almacenes hay un total de 4.047 armas. ¿Son estos los listados de las entregas? Sí. Están en inglés. Aquí están los norteamericanos. Fecha de transporte 28 de julio de 2005. 500 rifles de asalto, salvoconducto de la aduana, con la firma del cuartel general de la S4, que son las fuerzas de la OTAN. Estas son las personas que han venido a comprar a este almacén. Nosotros nos limitamos a seguir las órdenes. El Ministerio de Defensa y los compradores son los que hacen los acuerdos. ¿Saben que las armas ligeras provocan al año más muertes que una bomba nuclear? Aún así, no existe un tratado internacional de envergadura que controle la distribución legal e ilegal de estas armas, ni su proliferación, ni su almacenamiento. El documental, Tráfico de Armas, traza la sofisticada trama internacional que hace posible que un rifle, un mortero o un lanzacohetes almacenado en un viejo depósito de la antigua Yugoslavia llegue a manos de un paramilitar, un señor de la guerra o un niño soldado en la República Democrática del Congo o en Ruanda. Se calcula que en el mundo circulan más de 640 millones de armas de fuego pequeñas. Tráfico de Armas, la próxima semana, aquí en la 2, en Documentos TV. Hasta entonces, les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches y que disfruten de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!